Tenemos la imagen de un preparativo del baipu, y para aquella señora que no maneja el idioma guaraní y está mirando las imágenes que están proyectando a través del TV cable, dice pero eso parece polenta, y está bien señora, es así, baipu es el nombre guaraní que se le da a la polenta. Pero la polenta, ¿por qué elegimos la polenta? Ay, qué rico está eso, mirá. ¿Por qué elegimos para hablar de la polenta? Sabés, Marcelo, que aquí nomás en la provincia de Corrientes, es una comida típica para las grandes fiestas, los grandes eventos. Por ejemplo, un cumpleaños de tu mamá, que querés festejar y haces una cantidad de cordero, de lechón o de ternera asada, el plato que no debe faltar es el baipu. Y me tocó personalmente estar en una de esas fiestas donde había un montón de corderos, había cerdo y había ternera, pero el plato de entrada era el baipu. Un baipu que preparan con las menudencias, incluso de los animales, condimentados, con mucho comino, y de esta manera, como vemos en las imágenes, se sirve el baipu caliente, antes de la carne, antes del asado. ¿Eso se mezcla con el cordero, con las otras carnes? No, 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 se sirve de entrada, digamos. Primero el baipu y después viene el asado, la carne. Y es algo que queríamos traer porque de pronto en esta zona, si te invita a un cumpleaños, un casamiento y te traen de entrada un plato de polenta, vas a decir, ¿y esto qué es? Pero acá, nomás cerquita, en el campo, en Corrientes, en la provincia de Corrientes, está muy arraigada esta costumbre de servir el baipu en un encuentro, en una fiesta, en un cumpleaños, en un casamiento, un 15 años. Primero el baipu y después la carne o el plato principal, digamos. Y ellos lo preparan con mucho condimento, incluso con comino, con un poquito de picante, y una calidad, un sabor único, que lindo sería que nosotros también tratemos de implementar e incluir en nuestra dieta común y cotidiana el consumo del baipu, en este caso la polenta, porque está hecho, como bien lo sabes y como lo sabe la señora, a base de harina de maíz. ¿No es cierto? Ahí está. Ah, mira, Fabi la agarró. No quedó nada. Ahí está, Cristian y Fabián liquidaron el baipu. Fabián va a ir a la casa ahora y va a decir, hoy no tengo ganas de comer, hoy no tengo ganas de comer, estoy decaído, va a decir, ¿cómo no va a estar decaído? La polenta, en realidad se prepara con el maíz, el maíz molido, blanco, el maíz refinado. Ese maíz que nosotros utilizamos acá para hacer la sopa paraguaya, o para hacer este, ese es el maíz que se utiliza para el baipu, no esta polenta que se compra y que se cocinan en un minuto. Porque ese tiene otro proceso y bueno, tendría otro aspecto incluso a las imágenes que están proyectando. Claro, esa llamada harina blanca, como dice Fabi, o harina conocida como harina crema. Sí, señor. Hay muchas empresas que, te digo porque he vendido legumbres, y bueno, la harina blanca es conocida como harina crema desde el punto de vista comercial. Claro, sí. Y bueno, y es el maíz que tiene toda la... que no se le cuela. La harina de maíz que por ahí sacamos nosotros en casa, que se hace hervir el maíz, después se pasa al mortero o se pasa al molino, después se pasa a un sedazo y se cuela, esa harina sale un poco amarillenta, porque no sale refinada de la manera en que sale esta industrializada. Entonces, esta industrializada tiene todo completo, incluso la cascarita, digamos, que se muele a tal grado que ni se nota y sale como un maíz crema, una harina crema con todos los componentes del grano de maíz.